Hoy el menú consiste en caracoles de mar con pasto de limón. Y es que en el plan de estudios, los viernes están dedicados a la cocina asiática. Dos cocineros explican la preparación del plato. Todos aquí quieren ser algún día chefs de cocina. Por eso se forman en esta academia, fundada por un suizo llamado Pierre Tami. Vivo en Camboya desde hace 27 años. He creado varias empresas en el sector de los alimentos y bebidas, algunos restaurantes y un gran servicio de catering. Y como muchos otros, me topé con el obstáculo de que no es posible invertir más o crear nuevos empleos, porque es difícil encontrar empleados formados. La Academia de Artes Culinarias fue inaugurada en Phnom Penh en abril. Para los alumnos de familias de escasos recursos, la institución ofrece becas. Mao Davin tiene 23 años y es la primera becaria. Mis padres murieron cuando tenía 11 años. Entonces me fui a vivir con mi tía. Ella tiene cinco hijos y yo me tuve que preocupar de mis hermanos. Ahora quiero ser chef. Entre otras muchas cosas, los alumnos aprenden aquí a filetear un pescado con el cuchillo correcto. Nunca dejes el cuchillo sobre la tabla, siempre en la mesa. El estricto orden y la planificación de la jornada es algo nuevo para ellos. Por ejemplo, todavía no saben cocinar comida italiana, pasta por ejemplo. Cocer al vapor, sofreír, encargarse de los preparativos para usar el horno. Todo eso es un gran desafío para ellos. Para cumplir el sueño de fundar una escuela gastronómica, Pierre Tamy tuvo que andar un arduo camino. Él está convencido de que una buena formación es esencial para los jóvenes camboyanos, pues hay muy pocos cocineros certificados en este país del sureste asiático. Ahora quiere ampliar la academia, pero las obras son complejas. A veces encontramos cañerías mal instaladas o con un diámetro equivocado, conexiones eléctricas que no funcionan. Estas cosas cuestan mucho tiempo y nos obligan a tener mucha paciencia. Pero Pierre lleva ya muchos años en Camboya y aprendió a ser paciente. Su academia está en el centro de la ciudad. Esta torre simboliza que Camboya ha cambiado muchísimo. En los últimos años, Camboya ha crecido a buen ritmo, cerca de un 7% anual. La población es muy joven. El país carece de un sistema de seguridad social. Por ello, se espera de los jóvenes que ayuden a sus padres. Pero eso solo es posible si tienen un buen trabajo y para ello necesitan una buena formación. Esto es caviar. El caviar está entre los alimentos más caros del mundo. El carácter internacional de la formación en esta academia y su combinación de teoría y práctica son algo novedoso en Camboya. Pierre Tami ya prepara nuevos planes. Cualquier chef de cocina, hasta uno con estrellas Michelin, que venga de Occidente, de Tokio o de Singapur para hacer una demostración, encontrará aquí todo lo que necesita. Equipos de última generación, para cocinar al vapor, al vacío, etc. Tenemos todo lo que una cocina moderna necesita. También los jóvenes aprendices tienen sueños. Chung Sok Shea tiene 20 años y es el orgullo de su familia. Quiero llegar a ser un chef famoso. Tener mi propio restaurante. Un restaurante, Gemer, en Estados Unidos o en Camboya. En la academia esperan llegar a los 100 aprendices en septiembre. Cuando los chicos me cuentan sus planes, siento mucha ilusión. Algunos quieren crear su propio negocio y otros quieren obtener un buen diploma para empezar una carrera en la alta cocina y trabajar en un hotel de cinco estrellas. Estos jóvenes tienen pasión y sueños, al igual que yo, sin sueños no se alcanza nada en la vida. Construir esta escuela no habría sido posible sin las donaciones de empresas suizas. Pero a largo plazo se tiene que autofinanciar. Los alumnos que disponen de recursos tienen que pagar unos 3.000 dólares por semestre, pero en los próximos meses se ofrecerán más becas. La formación dura dos años. Por cierto, dejar la cocina bien limpia después de cocinar es también parte de la formación de estos futuros chefs de cocina.